Muy buenos días a todos por allá en California y Baja California. Pues sí, en efecto, Nathanael Cano ha hecho algunas empresas, obviamente ha hecho inversiones en el sistema financiero y también es dueño, pues, en este momento de varias marcas registradas que están ligadas a su vida musical, en especial es propietario de los famosos corridos tumbados, esta marca que ha venido a ser muy conocida a lo largo de estos años a través de este género musical que es del gusto de todos los jóvenes y como se ha visto este fin de semana aquí en la Ciudad de México, donde al menos tuvo 65 mil personas, sobre todo jóvenes de una edad que están siendo cautivados por estos gustos musicales. Enrique, ¿y entre que si es buena su música, entre que si los corridos tumbados, entre tantas cosas que se han estado diciendo, de alguna manera Nathanael pues ha estado ahora sí que revolucionando justo en esta edad de los más jóvenes principalmente y donde está trayendo también pues estas ganancias de verdad impresionantes para su bolsillo porque si bien él solo lo ha estado generando pues también las colaboraciones que ha estado teniendo últimamente que si con Belinda, que Peso Pluma, Snoop Dogg, no sé, o sea, con tantas personas que se pueden también Peso Pluma es lo mismo, han estado todavía fortaleciéndose más, ¿no? Pues hay algo que es de llamar la atención sobre todo de lo que se conoce como los corridos tumbados. Obviamente este género musical tiene un nacimiento en la comunidad de Ures en Sonora a través de Nathanael Cano y en una comunidad también conocida como Cumpas a través de Gabito Ballesteros. Recordemos que estos dos músicos han sido como los más visibles en este género musical y que obviamente, como bien explicabas, ha ido y se ha encontrado con otros músicos que han venido a fortalecer pues la figura sobre todo de Nathanael y que obviamente recordemos que Nathanael lo ha dicho, no lo ha dicho abiertamente que el papá de él tiene un ranchito en Sonora, pero también se dedicaba a la apicultura y una de estas empresas que se encontraron a través de una búsqueda que se hizo es Apícola del Ranchito que se dedica pues en esencia a todo el tema de la industria de las abejas o obviamente también Nathanael recordaba que su papá en algún momento fue mecánico y que a través de los años ha tratado de ayudar a la familia y a su familia para que también encuentre esta parte de lo que le ha dado la fama. También hay que recordar que Nathanael había dicho en algún momento que él se había gastado miles y miles de pesos a través de los años, de la juventud pero que también le interesaba ya hacer este tipo de inversiones a través del sistema financiero y que obviamente todo esto se ha venido dando a través de su consolidación de músico, de un cantante con fama y que incluso también recordemos que ha sido acusado en el estado de Sonora por un tema relacionado con cohecho. Pero todo esto, Frank, eso sobre todo en la parte de generar en este momento un futuro, ¿no? Que él tiene, o sea, es muy joven, tiene 23 años, tiene muy pocos años, bueno, relativamente muy pocos años activo, pero ¿por qué crees que ha sido tal su crecimiento en tan solo cinco años de carrera que tiene? ¿Por qué ha crecido tan exponencialmente? Porque sus letras en esencia también han venido a modificar lo que en algún momento se decía que había hecho el rock, ¿no? Que eran contestatarias, que el rock era, que estaba en contra del poder, en contra de estas luchas juveniles que se dieron a través de los años sesentas, setentas e incluso ochentras en este tipo de música. Sin embargo, cuando uno empieza a escuchar ya con un poco más de intención y de interés, las letras de Natanael Cano sin duda son fuertes en el sentido político. El día sábado a mí me llamaba la atención, obviamente no pude acudir al concierto en el Palacio de los Deportes, pero una de las letras pues habla del pacto del gobierno con el crimen organizado y obviamente esto no es tan simple verlo en la pantalla musical en México y en la Ciudad de México, en ningún estado del país y abiertamente en momentos donde un contexto político como el que se está viviendo hoy en México, ¿no? Entonces, sin duda la música de los Corridos Tumbados ha venido a llenar estos huecos de ser contestataria, de ser en algún momento estar contra la política tradicional y que obviamente también los jóvenes están buscando esa parte. También hay otro tipo de letras que son músicas clásicas, me refiero mucho a música que se cantaba en los ochentas y que obviamente muchos de estos jóvenes la escucharon y obviamente incluso los arrullaron, no arrullaron en el sentido de que pues obviamente alguna música que ponían cuando les daban el biberón en la que cantaba otra persona que no era Nathanael, ¿no? Porque inclusive, Enrique, este fin de semana que se estuvo presentando Nathanael, hasta de Juan Gabriel, estuvo haciendo ahí covers y aunque digamos que no tiene la mejor voz educada porque es súper nasal y de repente eso mismo lo hace que se desafine, o sea, aún así de todas maneras los jóvenes pues no les importa ese tema, si canta bien o no canta bien, simplemente lo escuchan y eso también está acrecentando muchísimo esa fortuna que ha estado generando, ¿no? Y hay que ver algo también dentro de la música mexicana en los últimos cinco años como bien ustedes manifiestan y sobre todo se vino a ver con la pandemia que México está como de moda en la música. Obviamente se ve mucho en la exponencia que ha hecho tanto Nathanael como Peso Pluma, Gabito Ballesteros, la misma Belinda, en la parte otra musical como Ángel Aguilar o el mismo Cristiano Dal, han venido a fusionarse con otros músicos, sobre todo de habla hispana y que obviamente esta música tanto en México como la de habla hispana se ha consolidado en el mundo y se ha hecho un nicho de negocio muy fuerte y ya vemos festivales donde hay músicos mexicanos que anteriormente pues eran impensable verlos, ¿no? Y obviamente también esto se ha consolidado al grado de que muchos músicos han tratado y han encontrado en México como una plataforma de lanzamiento de carreras y consolidación de las mismas carreras, sobre todo porque hay 120 millones de mexicanos que consumen todos los días cualquier música y es un mercado que también ha estado en crecimiento económicamente más allá de los problemas políticos que si hay o no hay empresas en el futuro. Hoy México tiene crecimiento y eso también se ve reflejado en el entretenimiento mismo donde pues si ustedes ven hay conciertos incluso en todas las ciudades del país con músicos que tampoco se veían en algún momento con posibilidades de que estuvieran en estos escenarios tanto locales o municipales o estatales y que siempre se había pensado que iban a estar solo en los grandes palacios de la Ciudad de México. Totalmente, pues muchísimas gracias Enrique. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales o dónde te podemos leer? Pues nos puede leer en Forbes México y obviamente a través de la cuenta de Twitter o X arroba elquiquín guión bajo. Perfecto, pues muchísimas gracias Enrique, que tengas muy buen día. Muchas gracias y un abrazo. Igualmente. Un abrazo, pues ahí estamos viendo también a Grupo Firme que está en Cochela y ahorita ya está con Demi Lovato ahí con la colaboración que se está dando. Sí, tanta cosa. Pero bueno, con esta información hacemos pausa comercial y regresamos.